Se eriza la piel, el erguido duele, no sabes cómo desertar, julio y agosto se ralentizan, lo quebrado se hunde sin viril alevosía, en penumbra, pernocta. Los días pasan, corrigen lo no escrito, hay pericias tan sutiles que ni conoces, hasta que en sueños alucinas, humedales. A poca distancia, la altísima palmera gris se curva lentamente, sin ver, hacia la orilla del mar, el carozo enterrado, ñonea. Bella delincuencia, su silueta, sin brújula olfatea sus muslos ausente, la zarandea, acosa memoria enojada. Que no podrá un cuerpo, ahí su devenir un afecto, sombrante, falta, falo, falacia, sinética, muro de costumbre, penumbra. Orillar peces muertos, ennegrecer la lechosa sábana, literales funerarios, una bestia inmunda, machaca con parsimonia, huesos, no espinas, bajo los párpados calcinados del mundo. Comer, respirar plástico, ahogarse, reventar, peces sin valor, chalupas, tráfico desesperado. Con restos indeseables, de esos que se tragará el vientre marino, llegan cada día, cada noche, con otras vidas y nanes. Mercancía, lo que tiene valor, vida empobrecida, sobrante, terca acumulación, coste improductivo en las costas de la saturación. Lucro cesante de los incendios.